Ciudad de Laguna Paiva, donde las autoridades también asumieron en la jornada de ayer, pasadas las 20 horas, se llevó adelante la asunción del Intendente Elvio Coterli por los próximos 4 años, y también de los concejales, los 3 concejales que se van a desempeñar para los próximos 4 años, que es Janina Catinot, Melina Andrés y César Cataño. Con la presencia de importantes autoridades políticas de la región, porque estuvo presente el propio concejal electo, Paco Garibaldi, estuvo presente también, bueno ahí lo vemos el concejal que asumió en lugar de Marcucci, hago referencia a Carlos Suárez por Santa Fe, pudimos apreciar también la presencia del propio Poletti, el Intendente por la Ciudad de Santa Fe electo también, presente en la Ciudad de Laguna Paiva, y ahí está la jura de cada uno de los concejales para los próximos 4 años. Si les parece, vamos a escuchar, en este caso, la palabra de Elvio Coterli, en esta cobertura que seamos ayer, en la Ciudad de Laguna Paiva. La asunción sin dudas y 4 años más para la Ciudad de Laguna Paiva, Coterli. Sí, la verdad que es un día muy especial, muy especial también para la vida institucional y democrática de toda una ciudad, y nosotros nos encuentra con mucha fuerza, con muchas ganas, porque recién lo decían la locución, nosotros decimos que vamos a hacer, porque ya hicimos y estamos haciendo, y vamos a seguir haciendo cosas innovadoras para nuestra localidad. A partir del lunes comienza una nueva etapa, los 4 años que ya prácticamente han pasado, ya hicimos lo que teníamos que hacer en esos 4 años, nos quedaron muchas cosas todavía pendientes por hacer, que seguramente muchas de ellas las vamos a lograr, y las vamos a alcanzar en la próxima gestión. Así que para nosotros, esto representa 4 años de desafíos, 4 años de más responsabilidad, de más obligación, de más compromiso, de más diálogo también, porque en estos momentos que se avecinan, que no van a ser quizás momentos fáciles de los próximos meses, pero nosotros vamos a priorizar el diálogo, no solo con las instituciones, sino también con los vecinos, porque hoy por hoy tenemos que estar muy cerca de la gente para tratar de contener lo que más se pueda. Usted hablaba que el día 1 de esta nueva gestión es muy distinto al día 1 del anterior, porque los números, las arcas son otras. Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos pilotos de tormenta. Vos imaginate que cuando asumíamos, nos encontramos con 100 millones de pesos en deudas, en pasivo, y realmente a plata de hoy, no sé calcularlo, pero es muchísimo dinero. Y hoy tenemos cuentas equilibradas, un municipio que está en orden, si bien no nos sobra nada, pero en estos momentos es muy importante estar en orden, porque este es momento de prestar servicios y esperar para ver qué es lo que sucede. Contacto directo con el gobernador Pujaro, pudimos también ver que tiene muy buen diálogo también con Paco Garibaldi. Sí, sí. Tenemos una excelente relación, una relación de amistad con el gobernador de hace muchos años, y creo que vamos, no solo conmigo, sino que también todos los intendentes y presidentes de comuna de la región. Ahora, esa foto que estábamos todos juntos hoy, que estaba el senador Paco Garibaldi aquí presente, esto habla de que tenemos un compromiso más allá de lo estrictamente distrital, sino que también tenemos un compromiso para trabajar y poder solucionar problemas que desde cada uno en su distrito no lo puede solucionar. Necesitamos mancomunar, necesitamos unirnos, necesitamos regular los esfuerzos con un senador que nos acompañe. Hoy tenemos problemas de coyuntura, que no son propios de la localidad, sino que son externos a la localidad. ¿Y qué sucede? Es un mal común que tenemos muchas localidades. Bueno, tenemos que sentarnos, proyectar y trabajar. Y sin lugar a dudas, no me cabe duda, perdón, que con el gobernador y con el senador lo vamos a poder hacer tranquilamente en el conjunto de todos los intendentes y presidentes de comuna del departamento de la capital. Muy bien, ahí teníamos la palabra de Coterly. Vamos a escuchar la palabra también de los concejales que estuvieron presentes, por supuesto, y formaron parte de este acto importante en la ciudad de Laguna Paiva. En este caso vamos a escuchar la palabra de Janina Catinot, quien resumió por cuatro años en la ciudad de Laguna Paiva. Renovando mandato por cuatro años más en el Consejo de Laguna Paiva. Sí, así es. Bueno, sobre todo creo que hoy es un día muy importante en mi vida. Yo creo que tenemos que celebrar cuando pasan estas cosas. Somos distinguidos. Es una experiencia que ya la viví en estos cuatro años, pero creo que hay mucho por hacer, mucho para trabajar. Y bueno, con la misma gana, el mismo compromiso, la honestidad y el esfuerzo para seguir haciendo crecer nuestra ciudad. ¿Expectativas? Expectativas las mejores. Es como lo dijo el Intendente, no son momentos muy fáciles, pero este equipo de trabajo ha demostrado que ha pasado todas las tormentas a vida y por haber en este transcurso de estos cuatro años. Y hemos salido ilesos y aparte de eso, hemos construido y renovado toda una ciudad. Así que tenemos todas las mejores esperanzas y las ganas de seguir trabajando por la Laguna Paiva que realmente todos nos merecemos. Muchas gracias. A vos. Bueno, la palabra, como bien decíamos, en este caso de Janina Catinot. Y de Janina Catinot vamos a seguir con la cobertura y nos vamos ahora a lo que ha sido la toma de juramento de también Melina Andrés, quien habló con nosotros. Melina, renovando mandato nuevamente en el Consejo de Laguna Paiva. Sí, estamos felices de renovar este mandato con mucho trabajo por delante, hay mucho por hacer y bueno, con muchas expectativas, buscando, leyendo ordenanzas y teniendo la provincia a disposición, Paco Garibaldi y nuestro gobernador, Clara García, la primer presidenta mujer de la Cámara de Diputados que está con todos nosotros. Así que más que felices, tenemos que avanzar y seguir adelante. Me imagino que ya pensando en los proyectos para estos cuatro años. Sí, estamos pensando en los proyectos, con el equipo estamos trabajando, bueno, ahora evaluaremos presupuesto cuando lo envíen y proyectando para que la ciudad esté mejor. Es lo que dijo el Intendente recién, trabajando dos juntos es la mejor manera, por más que somos oposición, por más que pensamos distinto, pero en la pluralidad se crece y eso es lo importante. Siempre que haya respeto se crece un montón. Y por último vamos a ver la palabra que teníamos con César Cataño, el sector opositor que asume la banca que dejó Mario Batuecas. ¿Qué decía Cataño, como bien decíamos en esta nota? Cataño, bueno, llegó el día, ¿no? La asunción sin duda es a la Concejalía. Sí, como vos decís, bueno, llegó el día, hoy 7 de diciembre, estamos asumiendo una banca, una nueva banca justicialista en la ciudad y bueno, con todo el compromiso y las ganas de trabajar por todos. ¿Alguna cuestión que está vinculada sin duda a los primeros días o a los primeros tiempos de la Concejalía que usted va a llevar al Consejo? Y bueno, por el momento son los primeros días y bueno, van a ir llegando temas y bueno, la verdad que nosotros ya venimos trabajando, yo vengo acompañando a Ariel, que ya lleva dos años en el Consejo y bueno, la verdad que son varios los temas que nos preocupan, entre ellos está, como siempre, latente el tema de la seguridad, la educación y el trabajo, así que ampliaremos los conocimientos para tratar de desarrollar lo mejor posible para nuestra ciudad. Fue un discurso bastante duro del Intendente. Bueno, sí, eso es lo que yo estoy hablando con mis padres en el Consejo y la verdad que lo que nosotros pensamos es dejar atrás las políticas del pasado y trabajar en conjunto en una política nueva de construcción con nuevos ideales y bueno, ir pensando siempre en la gente, que es lo más importante. Muy bien, ahí tenemos la palabra por último de Catanio, que hablaba también en esta cobertura de la asunción de autoridades en la ciudad de Laguna Paiva. Insisto, con mucha gente, muchos intendentes de la región, ahí lo vemos a Leiva, a propio Colombo, lo vemos al presidente también comunal de Nelson, ahí vemos también a Payero, lo podíamos ver también a Poletti, las diferentes autoridades que se acercaron en la jornada de ayer y por supuesto también, decíamos, ya lo habíamos mencionado, a Paco Garibaldi en esta presentación, como decíamos, en la ciudad de Laguna Paiva.